Si, en su caso de Romero, junto a la fuerza de la física, de la pisada de un trabajo con mis sobreros, un tío y un auxilio, sabe, se le dio el último vino y el suelo estaba en el jardín, y la agua que no había soltado. De la otra, primero me dio conmigo, un auxilio, que lograron la gente de hecho a otro marzo del Romero, con cinco volantes vuelos, Juan y José Noel, que lograron la gente de hecho a otro marzo del Romero, empezó la luna de las marinas y a la altura del río, presionando a la mía, siempre con la misma rama, empezó la luna de los ríos, a cantar de semina, a la vida y el petrociorio. La imagen era, la amor que se termina, en la... la vida y el petrociorio. La imagen era, la verdad, y la forma en el cielo, y la mamá se termina, la tierra y la tierra, como la tierra, como la tierra, la tierra, como la tierra, como la tierra. Amén. 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 Gracias por ver el video.